El director ejecutivo de Pusades cree que discutir sobre el lugar para la ceremonia de traspaso de mando presidencial es irrelevante y debe dirigirse la atención a temas de país. José Ángel Quirós dijo que el presidente electo debería estar enfocado en la elección de su gabinete de gobierno y buscar el diálogo con los diferentes sectores. Alonso Castillo se encuentra en el estudio y nos detalla. Buenas tardes, Alonso. Bienvenido. Buenas tardes. Es obvio que en estos últimos días se ha dado una fricción entre el gobierno y el presidente electo y esto es debido al tema de la transición y dónde se podría realizar esta ceremonia. Sin embargo, para el director ejecutivo de Pusades esto no es un tema que debería de quitar el sueño a las personas. Para el director ejecutivo de Pusades, José Ángel Quirós, la ceremonia de toma de posesión está establecida en la Constitución de la República y no se debería estar perdiendo tiempo en este punto. La toma de posesión puede ser debajo de un palo de mango. O sea, realmente no es el lugar lo importante. Es lo que está detrás de la discusión sobre la toma de posesión. No es el lugar. El lugar es de veras, es irrelevante. Y es que según él hay temas más importantes a los que se le debería de dar prioridad. Es importante devolverle a la sociedad la confianza que necesita para invertir, para generar empleos, para generar desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, hay un pensamiento muy grande que hay que darle a esa actitud de confrontación y evitar que eso se siga dando. José Ángel Quirós dijo que la conformación del gabinete del próximo gobierno sí es algo que merece atención, ya que crea incertidumbre. Yo puedo simplemente, mientras las cosas no se aclaran y yo no sé quién va, a qué puesto o cómo es la línea del gobierno, pues esa incertidumbre lo que es es paralizar la economía. Y eso lo que está haciendo es dejar posiblemente a mucha gente sin empleo. Además, habló de la necesidad de que el presidente electo promueva una relación cordial con los diferentes sectores. Como columna vertebral de su gestión debe fomentar el diálogo porque creer que uno es dueño de la verdad absoluta en cómo maneja un país y la responsabilidad de un presidente es muy grande, es bastante delicado. Y es que es notorio la importancia que tiene tocar los temas que, según el director ejecutivo, deben de ser resaltados, como es el tema de todo lo que gire en el tema de economía, de política y lo que está afectando al país y lo tiene en el lugar que de momento se encuentra. Así que sí hay varias cosas que resalta el director ejecutivo. Es importante lo que tú mencionabas, que el presidente electo empiece a realizar un acercamiento con los diferentes sectores. Sí, la verdad que sí. Y recordemos que el país o el presidente no puede gobernar solo y necesita de todos los sectores, incluso de los partidos que estarían, en este caso, en su contra, como lo ha venido señalando. Ahora es algo que tiene que unirse y llevar al país de la mano, juntos todos, para poder hacer que el país salga adelante. Juntos todos es más fácil por El Salvador. Muchísimas gracias, Alonso. Buenas tardes. Buenas tardes.